vamos a darle solución a las preguntitas ahí está en la primera pregunta dice el parque nacional se encarga la protección de allá recordemos que los parques nacionales siempre se van a encargar de la protección de ecosistemas recuerda ese era el truco no grandes ecosistemas no especies porque sería santuario no biomas los biomas son espacios extraordinariamente grandes chicos así que no podría ser y también te dice cuál de ellas es una np intangible recuerda que sólo habían tres anp intangibles que eran los parques nacionales los santuarios nacionales y los santuarios históricos no son las tres intangibles no eso sería entonces chicos la respuesta de esta de esas dos preguntas de eco listo muy bien bueno chicos entonces hoy continuamos con los temitas hoy vamos a seguir chicos con el tema de actividad económicas como estos carlos como estos robos que tal chivas como están que hizo esta hermosa vida no entonces esperando que te encuentres muy bien como todos los viernes vamos a dar inicio a uno de los temitas que ya abarcamos de lo que es actividad económica no ya entramos a actividades económicas ya semana treinta y tres dice por acá cómo estás cómo estás por ahí maría qué tal chicos cómo están ya sé que algunos están despertando recién profe recién despierto profe muy bien provecho entonces provecho entonces hoy nos toca hablar chicos sobre la actividad económica profe profe qué es eso ah pues sencillo cierto una actividad económica simplemente se refiere a las actividades que hacemos pero para satisfacer necesidades recuerda que en el feedback de la semana pasada estuvimos viendo un poquito de recursos naturales y te dije que los recursos naturales se volvían nada recursos naturales o sea recursos cuando eran aprovechados por el hombre entonces eso de ahí también se denomina actividad económica a esa acción entonces en la actividad económica no te olvides entonces es cuando nos aprovechamos consiste entonces en el aprovechamiento así en palabras sencillas consiste en el aprovechamiento de los recursos y ya la semana pasada aprendimos eso así que no hay ningún problema de los recursos naturales aprovechamiento de los recursos naturales para satisfacer necesidades cierto para satisfacer para satisfacer necesidades profe como que para satisfacer necesidades no entiendo ah pues cuando hablamos de satisfacer necesidades nos referimos a que lo que vamos a hacer chicos es generarle ciertas cositas ciertas cositas para nosotros poder aprovechar justamente esa gran cantidad de recursos pero profe como ah pues puede ser a través de muchas cosas desde nuestra vestimenta nuestros alimentos o los accesorios que utilizamos imagínate por ejemplo no sé se me ocurre el polito que tenemos ahorita acá en bonex tragocito el polito tú sabes entonces el polito está hecho de qué profe está hecho de lana no obviamente que no está hecho de algodón cierto está hecho de algodón y en este caso el polo de bonex obviamente es de algodón pino por si acaso ya entonces chicos normalmente este cuando nosotros hablamos con respecto a lo que es una prenda en este ejemplo pues hemos aprovechado del algodón para convertirlo en en lana y luego en lo que es hilo no y el hilo pues para convertirlo justamente en lo que es nuestro polito profe quien hizo eso a eso lo hizo la industria textil entonces ahí aprovechamos una planta que se llama algodón y esa planta pues nos sirvió para hacer este polito de acá ya entonces aprovechaste la actividad económica aprovechaste ese recurso para satisfacer una necesidad a eso se llama actividad económica es lo que hacemos para poder aprovechar los recursos naturales a esa actividad económica ahora pero esas actividades económicas la podemos separar en sectores a eso se llama sectores de actividades y te acuerdas cuántas actividades tenemos a le vamos a ir así entonces entonces tenemos a los sectores que sectores conocemos o qué sectores vamos a hablar pues el sector primario te acuerdas el sector primario el sector secundario ahí está el sector secundario y el te y el sector terciario ahí está terciario profe profe y cómo es eso en el primario tiene que saber que la actividad primaria consiste en poder obtener el recurso o sea cómo obtuvimos esa lana de algodón profe lo hicimos a través de la agricultura entonces la agricultura es un sector primario pero luego llegó una empresa una industria y transformó el algodón en hilo no y lo hizo un polo a entonces ahí el sector es secundario por ahora quiero que sepas que el sector secundario siempre se va a encargar de darle el valor agregado al producto y una vez que tienes tu producto tu polito ese polito pues no se queda en el lugar donde se cosechó el cultivo de repente no sé me imagino este que el polito se haya hecho acá en lima porque recuerda que gamarra es el mayor es el emporio más grande de toda su américa cuando hablamos de ropa sí cuando tú fuiste a gamarra por ahí de repente maría no ustedes chicas que caminan en gamarra cuadra tras cuadra galería por galería abajo arriba la esquina no buscas entonces normalmente ese lugar que tú has visitado es el emporio más grande de toda sudamérica imagínate el emporio de ropa más grande pero tú crees que los productores de gamarra porque ya fabrican solamente vendan para la zona de gamarra no no profe fácil lo exportan a otros departamentos como a loreto de repente lo mandan a puno lo mandan de repente a tumbes o de repente exportan a otros países como bolivia o de repente a ecuador entonces ahí cuando estás exportando cuando estás distribuyendo cuando haces un servicio el sector ya se llama terciario entonces vas a tener tres actividades la actividad primaria la actividad secundaria y la actividad terciaria primaria obtienes el recurso secundaria la transformas y en el terciario la distribuimos lo vendemos o simplemente lo desplazamos de un lugar a otro ejemplo imagínate de repente en otro caso no sé cuando vas de repente con papá o con mamá a comprar ahí en el totus en el metro tus cositas no vas con tu carrita bien chévere no y sin que se den cuenta pa le metiste una papita primaria cierto sí profe sí soy entonces le metiste una papita primaria y esa papita no claro claro si estás con mamá mamá te dice no no lo compro pero si estás con papá papá te engría cierto papá te dice no se preocupe son detalles dicen pero en el caso de esa papita una una uno de sus botecitos papita primaria cuánto cuánto más o menos pesa si te hago cuenta pesa 120 150 gramos gramos no y cuánto pesa que diga cuánto cuesta promedio calculo 8 10 soles máximo no si no es más profe o sea por 150 a momento mira por 150 gramos de papita estás pagando en promedio 10 soles pero con esos 10 soles si más o menos por esa no y más o menos chicos por 10 soles cuánto kilos de papa podemos comprar si el kilo de papa está de repente dos solos dos soles entonces podríamos comprar cinco kilos de papa o sea cinco kilos de papa son 10 soles y siendo 25 gramos o 150 gramos promedio 10 soles pero transformada te das cuenta que obviamente el proceso costó mucho más la transformación del producto cuesta más chicos no es lo mismo entonces más cuesta el envase dice ah ya claro claro no es normal exacto entonces si te preguntan cuál es la actividad que le da el valor agregado siempre será el sector secundario a eso cómo se llama a eso se llama industria la industria es la actividad chicos que genera entonces mayor valor agregado en el secundario pero hoy vamos a hablar del sector primario a ver prof entonces hoy vamos a hablar del sector primario si hoy vamos a hablar de la actividad primaria entonces vamos a comenzar por ella le ponemos entonces acá actividad primaria entonces ponle acá entonces a esto le vamos a llamar actividad a esta actividad primaria en la actividad primaria me vas a encontrar a dos tipos de actividad primaria como que dos tipos si a un grupo se llama actividad productiva a un grupo se le va a llamar actividad productiva pero por qué se llama productiva a se llama productiva porque justamente obtenemos el recurso a través de la producción y acá vamos a encontrar a dos actividades una actividad es por ejemplo la agricultura una actividad es la agricultura ahí está profe cuál sería la otra actividad a pues la otra actividad sería la ganadería o sea que hoy también vamos a hablar de tu ganado así es hoy también hablamos de tu ganado así que netamente tiene que estar acá tu ganado en la productiva hay dos no te olvides la ganadería y lo que es la agricultura ahí está pero todos los datos que te vaya a poner yo el día de hoy todos están basados en un censo en el perú chicos se realizó un censo llamado censo agropecuario el censo agropecuario se dio hace uff hace muchos años se dio en el año 2012 profe pero no tenemos que hacer un censo ya porque está muy viejo eso sí es un censo muy viejo entonces necesariamente necesitamos hacer un censo ya rápido lo más que se pueda entonces chicos necesitamos un censo quizás se vaya a hacer pronto no con fe pero en el caso de la agricultura quiero que entiendas que la agricultura la vamos a vivir por regiones ya que san marcos nos pide así así es ya toca ya toca entonces chicos la agricultura me encuentras a quién a la costa la agricultura en la costa la agricultura también en la zona andina también la agricultura en la zona andina también por ejemplo chicos primero en la costa y acabamos con dos palabras que creo que ya te había enseñado tanto en la agricultura como la ganadería se divide en esto mira uno es agricultura de tipo intensiva y la otra es la agricultura de tipo extensiva cuando yo diga intensiva es siempre lo mejor y cuando digamos extensiva siempre será lo peor ya por ejemplo recuerda costa andina y también tenemos a la selva cierto pero profe tenemos dos selvas hay diferencias si a una le vas a decir la selva alta y a otra le vas a decir entonces la selva baja la selva alta y a otra le vas a decir entonces la selva baja entonces hasta ahí esperemos que no estés volando siempre que sea lo mejor será intensivo y siempre que sea lo peor va a ser lo extensivo pero ambas logran buscar lo mismo imagínate de repente imagínate tú hoy te decimos oye te tienes que poner estudiar geografía a la profe que pesado no qué aburrido pero pero imagínate mientras que carlos va a estudiar el tema de hoy de repente con sus apuntes con sus resúmenes no con sus cuadritos de repente doble entrada qué sé yo estrategia que toca de repente milagros hoy estudia pero porque ella fue más estratégica que hizo buscó un cuisis de actividades económicas del tiempo del tema de hoy lo que hizo fue de repente ver un pequeño documental de wikijo resumiendo el tema en tres minutos por si acaso ayer subimos fenómeno niño por todas nuestras redes así que búscalo entonces entonces quiero que entiendas que ambos están logrando lo mismo pero ambos utilizaron estrategias diferentes cierto de repente porque milagros tiene la tecnología profe tiene una tablet profe un ipad tiene profe no en vez de estar copiando como nosotros el cuaderno y ahí al costadito ella lo está haciendo en una tableta donde pues el título lo pone de repente con letras brillantitas como que llama la atención cierto entonces usó la tecnología a su favor claro ambos quieren el objetivo mismo pero los caminos van a ser diferentes entonces eso pasa con la intensiva y la extensiva yo quiero regar mi cultivo pero si yo espero las lluvias del verano para poder recién regar y cosechar después no es lo mismo a comprar el agua o a traer agua desde un canal de regadío donde yo invertido para traerme buena calidad de agua también entonces el primer ejemplo es una extensiva porque si no llueve me quedo sin cosechar en cambio en el segundo yo estoy trayendo agua de otros sitios pero sólo lo puedo hacer porque tengo dinero si yo cultivo para poder comer nada más eso es extensivo pero si yo cultivo pero no quiero solamente para comer si no lo quiero para vender al mundo eso sería intensivo si yo mis productos lo vendo al mercado del pueblo o sea al mercado local eso es extensivo pero si lo empiezo a exportar a eeuu eso se vuelve intensivo si de repente en el caso de la sierra no nosotros utilizamos a la gente de repente así no oye carlos traite a la vaca vamos a no traite al toro no vamos a poner la la yunta creo que se llama le ponemos la yunta atrás ponemos ahí en el suelo y golpeamos al toro para que avance y hacemos nuestro arado a la tierra eso es extensivo en una intensiva cómo será maquinarias hay maquinarias que clavan sus sus garras entre comillas de esos tipos tractores y empiezan a arrastrar a la tierra y lo hacen de manera y lo hacen de manera mecanizada no es artesanal como el primer caso entonces extensivo intensivo son cosas diferentes la in no te olvides la in la in siempre es lo mejor porque ella es intensa pero en cambio la ex la ex siempre es lo peor no te olvides la ex siempre es lo peor ya con eso quiero que te acuerdes sí sí pero no llores no vayas a llorar entonces la costa la costa es intensiva porque ella es lo mejor que tienes ahí está en cambio en la zona andina en la zona andina esta es extensiva ella es extensiva porque porque en la costa tenemos dinero hay inversión ahí chicos para que sea mecanizada ella es mecanizada entonces utilizamos a la ciencia a nuestro favor cierto científica científica en cambio acá no profe acá no es mecanizada no nada que ver acá no es mecanizada acá es artesanal 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 y también es empírica como que empírica profe ah bueno mecanizada utilizamos máquinas eso sí lo entiendo pero mecanizada porque utilizamos máquinas e inclusive he visto algunos eh zonas agrícolas intensivos chicos donde el terreno es tan grande a veces que no puede no no voy a ir pues hasta allá a ver a ver de repente si hay un tipo de persona o un tipo animal algo que esté pasando por allá no mandamos un drone imagínate desde acá del control de la zona de control a todo mandamos un drone para ver en los límites no otra cosita cierto eh en cambio en la en lo que es la artesanal no tenemos máquinas pues al toro lo utilizamos para dar la tierra cierto profe si el terreno es grande en la sierra que hace el campesino para ver si no le están robando por el extremo que es el campesino hay que ir a caminar en la sierra lo peor que puede pasar es que chicos que alguien te diga qué cosa no eh maestro disculpe su hacienda donde termina ah aquisito nomás en la sierra si alguien te dice aquisito nomás no le creas no es aquisito para nosotros los costeños eh como que la dimensión cambia un poquito a nosotros aquisito es una cuadra dos cuadras no pero en la sierra un aquisito es una hora a pie no media hora a pie mínimo eso es lo más cercano eso pasa mucho en zona andina eso es real como es científica de repente vino un ingeniero agrónomo y estudió el suelo un ingeniero agrónomo claro estudió el suelo para ver qué podemos cultivar que me genera mayor rentabilidad porque lo que quiero es ganar porque voy a invertir en la acá no acá es empírico por ejemplo no sé si has visto esto en zona rural o de repente ha visto el abuelito o la abuelita no a ver a ver tierra vamos a cosecharte día la pachamama no la pachamama te vamos a te vamos a sembrar el día de hoy tráeme el trago no trago como echamos coquita cigarrito al suelo pagamos a la tierra para que nos dé una buena cosecha para que la siembra sea adecuada a eso es empírico porque lo hacen porque porque creen en eso exacto entonces son empíricos ellos aprendieron que así se hace es pero no tiene obviamente un sustento científico a través de la experiencia claro de repente no en luna llena hay que sembrar porque entonces quiero que entiendas que fue a través de los a través de la experiencia a través de la experiencia aprendieron que esas acciones son buenas o son malas dependiendo entonces mira pero en el caso de la costa chicos vamos a encontrar que acá solo buscas a una no más confirmo entonces a eso se llama mono cuando tú me dices mono cultivo significa que solo estás produciendo un producto por ejemplo producimos de repente un valle o sea un río produce de repente espárrago produce arroz produce páprica o paprika si usted decirle lo mismo mango o limones pero por qué por qué producimos solo uno produzco solo uno porque solo voy a vender el producto porque solo voy a exportar el producto es decir que este producto no lo quiero acá y quiero que sea lo mejor de lo mejor a eso se llama un producto de exportación pero no solamente puede ser de exportación también puede ser un producto para la industria o sea industrial por ejemplo imagínate producto de exportación el espárrago creo que ya anteriormente te había dicho no cuántas veces a la semana comes espárrago y es muy probable que me digas qué es eso profe no cuántas veces a la semana comes arándanos a la semana profe al mes en el año que comió dos dos veces profe entonces significa muy bien que también estaba no está tan barato exportación que la mayoría se va la mayoría se vende y sólo queda poco acá y qué pasa con un producto cuando disminuye su cantidad de volumen cuando el volumen disminuye obviamente su precio aumenta y eso es lo que pasa con los productos que exportamos y normalmente lo podemos exportar en conservas de repente en papilla si tienen hermanos pequeños seguro habrá aviso no papilla de piña papilla de manzana papilla de tal o sea es un producto industrial tiene un valor agregado también en el caso de la sierra no es monocultivo acá es policultivo acá es policultivo porque acá sí es policultivo porque el campesino que está acá no lo quiere para vender su papita qué es lo que más producimos en el perú papa la papa es lo que abarca más territorio nuestro en nuestro país la papel que abarca más espacio el campesino quiere para producir la papa porque eso va a comer y si no y si está cansado de papa qué hace lo ponen las partes más altas frías y se vuelve qué cosa chuño no se enfría se momifica se llama se llama chuño es le repató cosas dicen por acá por ejemplo produzco en la sierra no sé maíz y me canso el maíz todo el tiempo qué hago lo tuesto cancha no de repente lo hiervo este lo que es este el choclo no porque el distinto el maíz cuando ya está muy seco que el maíz cuando lo sacamos así en fresco si ellos también han aprendido de que la cosecha si tú lo cosechas antes o lo cosecha después si lo cosechas antes o sea todavía está fresco si no me equivoco sale como tu mazorca normalmente tu enterito y lo utilizamos para hacer el choclo para hacer el mote pero si los dejamos que todavía se seque lo sacamos ya seco y se vuelve con eso cancha no entonces mira aprendieron de un mismo derivado a sacar varias cosas y si no me gusta qué hago lo muelo y lo muelo qué hago humitas por ejemplo o de repente lo muelo y qué hago machita por ejemplo entonces policultivo aprendieron a comer de ese mismo producto de forma derivada qué otra forma el trigo el trigo qué hacemos lo agarramos lo molemos también qué hacemos harina harina de trigo tu pan en la sierra si no estás acostumbrado al pan de la sierra yo te recomiendo comer uno dos tres cuatro pancitos máximo pero no te excedas más de esos números porque porque el pan de la sierra como que cae un poco pesadito es que es trigo pues no es como tu pan acá que tiene levadura que tiene no sé qué tanto no inflado tu francés no 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 y el pan es si no estás acostumbrado cae muy pesado y te lo digo yo yo soy muy tragón chicos yo cuando veo pan blanco no perdono ya ya fue ya en la sierra tú me ves ahí no este es la última vez que fui a pasca me pasó no la tóxica me dice y cuando vas a vamos a comprar pancito le digo para tomar lonche ahí allá este y lo y en la sierra pues la tanta guapa es grandote es así más o menos de tamaño no más o menos ciclo que es la tanta guapa es grandote cito dame tres me dice que vas a comer tres sí tú vas a quererle digo o sea pensé que estaba comiendo por los dos no le iba a ser para mí si tú quieres pídele no pero yo no tengo invitar de mi pan no no mi pan es mío no si quieres te compro uno pero no de mi pan no 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 y eso solo para la cena o sea quiero que entiendas y al día siguiente ya me ves ahí no ala no porque comí tanto pero eso es normal pues es que en la sierra el pan es así es pesadito si nos vamos a acostumbrar no va a caer mal eso es normal dice riquísimo sobre todo el pan chapla ah claro pues en juancayo escuchó mucho el pan chapla prioridades dice no claro pues claro claro es que a veces a las chicas se les antoja y quieren picar nomás un pedacito no un pedacito más que no no me gusta no me gusta entonces acá no es exportación pues acá es para comer ahí mismo esto es el autoconsumo esto es el autoconsumo pero tampoco no es para eh venderlo al mundo sino solamente es para abastecer al mercado local ya si al campesino le sobra la papa ya si al campesino le sobra el maíz y sabe que le va se le va a malograr porque tampoco dura todo el tiempo que hacemos lo vendemos al mercado del pueblo cierto entonces ahí abastecemos al mercado local y no lo exportamos no lo transformamos como en la costa sino que lo comemos ahí mismo entonces esas cositas son importantes en la costa acá chicos como te decía si tenemos dinero entonces tenemos dinero para hacer fertilizantes y esto se va a practicar en donde esto se practica en los valles en los valles y las pampas acá es donde encontramos tu agricultura en valles y pampas y obviamente tengo dinero para construir los canales de regadío porque los canales de regadío porque voy a traer agua desde un río desde un lugar cercano y también en la parte de la sierra se hacen a través de los valles interandinos acá se cultivan los valles interandinos es decir en las regiones que hechos acordarás en el valle interandinos y también acá no hay dinero para traer agua desde un río entonces qué espero que la misma naturaleza me dé el agua cómo se llama eso se llama tierra de secano tierra de secano ojo cuando te digan tierra de secano significa que vamos a depender de la lluvia vamos a depender de la lluvia y también hacemos barbecho profe ya me rayó a que es barbecho también hacemos barbecho el barbecho es cuando rotamos el cultivo lo que pasa es que en la costa si tenemos dinero para hacer para tener fertilizantes le echamos al suelo el suelo se mueve muy rico produce mi cultivo bacán chévere la tengo ahí pero en la zona andina mi suelo necesita fertilizantes pero no tengo qué cosa no tengo dinero como no tengo dinero entonces qué hago si no tengo dinero entonces voy a fertilizarlo a través del barbecho o sea si por acá no sé si te ha pasado eso tú cuando ha sido una zona muy alta en la sierra ahorita que de la parte de la cumbre se ve abajo y se ve el cultivo como si fuera un tejido como si fuera la lana así en telas pero te has dado cuenta de que son como colores no muy verdecito por acá un verdecito más oscuro por acá un color amarillito por acá o sea eso es barbecho el barbecho significa que cultivamos varias cositas pero después lo vamos intercambiando o sea donde cultive donde cultive maíz saco cosecho el maíz y siembro ahora la papa y donde está la papa el maíz y donde estaba el trigo con la cebada lo cambio o sea vamos rotando y para qué rotamos el cultivo para que el suelo descanse del cultivo que fue cosechado y para qué también porque cuando yo saco la papa no solamente saco la papa y ya sino saco la papa pero qué pasa con las raíces qué pasa con las hojas todo eso se queda en el suelo se pudre se malogra y naturalmente se vuelve un abono lo mismo pasará con el trigo lo mismo con la cebada y con otros productos y qué va a pasar va a generar que naturalmente estamos generando fertilizantes al suelo de diferentes productos que le vamos echando mientras vamos cambiando ese es el barbecho es un cultivo de rotación que yo hago para que el suelo se llene de nutrientes por ejemplo imagínate mamá hizo su jardín en la casa no pero tampoco tiene dinero para fertilizar el tierra la tierra pero compró suelo no compró suelo bien chévere y agarró la lechuga que nadie comió agarró las verduras que nadie comió y que hizo lo picó en chiquitito no lo metió en una bolsa quizás lo samaqueó ahí y lo echó en el jardín para qué para que se componga y se vuelva abono sí lo mismo pasa en la sierra pero con los cultivos de forma natural el plátano la cascada dice claro claro lo que mamá está haciendo se llama compost es para justamente que el suelo tenga nutrientes en la sierra imagínate se muere bobby chicos sí el huevo también ajá se mueve bobby en la sierra y qué hacemos con bobby lo arrastramos a la chácara cierto y lo enterramos por ahí va a servir de qué de abono para el suelo claro claro chicos de repente cuando eras pequeño te dijeron no hoy este rose tu tu bobby tu perrito se escapó no se fue la casa de no no se fue la casa te comento entonces claro de repente por eso tu jardín floreció pues se volvió un tomate profe ahí a mí lo ven entonces eso es normal pero chicos después de la zona andina ahora nos vamos a la selva y tenemos dos selvas tenemos la alta y la baja en la alta también será intensiva la alta también será intensiva y la baja será extensiva ahí está intensiva extensiva ahora en la intensiva profe donde se practica la agricultura intensiva en la selva alta ah pues ya te había enseñado en los valles pero qué valles valles longitudinales en el caso de la selva baja donde se puede practicar se practica donde estaba la gente viviendo permanentemente a eso se llamaba los altos entonces acá le vas a practicar en los altos y también había un lugar donde podías cultivar pero de manera estacional como el caso del arroz a eso se llamaba las famosas res restingas ahí está tienes a los altos y tienes a las restingas pero en la selva alta los productos que vas a exportar que vas a sacarme del valle del valle me vas a sacar café somos un país que vende una gran cantidad de café por si acaso pero en Colombia Colombia obviamente tiene una tradición de café pero el Perú no se queda atrás por si acaso si tenemos un buen café también encontramos una gran producción de cacao chicos que si te recomiendo meterlo a la dieta cacao si es otra cosita amarguito pero de ahí como que le agarras el gusto si dice yo yo recuerdo la primera vez que comía cacao no no me gustaba ahora sí olvídate ese cacao 10 gramitos diario en la cena no tiene que estar el cacao ahí con su avenita y otra cosita la cena chico la mejor comida para mí después de lo que es el cacao encontramos a quién a lo que es por ejemplo el camu camu también el camu camu o de repente puede ser este producto mira la palma datilera la palma datilera profe que es esa palma datilera profesor ah la palma datilera son las palmeras que están por acá ustedes haber dado cuenta que a veces en el centro de Lima hay muchas palmeras ¿sí? esas palmeras se llaman palma datilera y se utilizan sus semillas para hacer aceite por eso cuando vayas a la selva y en tocache vas a encontrar un gran un gran espacio para generar lo que es justamente la industria de aceite a esa industria de aceite se llama industria oleaginosa profe y en la selva baja ¿qué se produce? ah principalmente se produce el arroz acá vamos a encontrar el arroz también ¿qué más? la yuca el arroz la yuca lo que es de repente por ahí el plátano claro principalmente esto porque si tú te vas a la selva tu dieta va a estar infestada de esto el arroz no te va a faltar en la sierra en las que diga este en la selva en el caso de la yuca uff olvídate tu yuca vas a encontrarlo hasta en trago como el caso del masato vas a encontrarlo de repente frito zancochado tostadito ¿no? o sea lo que zancochan después lo tuestan lo máximo el plátano uff ¿qué te digo el plátano? chancado ahí ¿no? el chapo ¿no? de repente en comida como el caso de lo que es este tutacacho ¿no? o de repente también en cubo en trago que se yo o sea hay un montón de derivados chicos de plátano esto es lo que predomina en tu dieta la coca normalmente la producimos pero la producimos en la selva alta que también es para exportar también la coca también se exporta en la selva alta también ahí está entonces chicos eso sería lo más importante de la agricultura que te recomiendo aprender lo más importante pero profe solo he contado lo bueno lo bonito de la agricultura por región pero hay cosas que no son favorables para cada zona claro la costa no tiene agua somos un desierto entonces nuestro problema acá es que no tenemos agua la zona andina tiene problemas las montañas la cordillera de los Andes no se puede cultivar en una zona dependiente siempre habrá visto que se cultiva ¿dónde? en zona plana porque es más accesible en zona alta no se cultiva ¿por qué? huayco derrumbes va a matar el cultivo entonces acá tenemos el efecto negativo que serían las montañas y en la selva alta los huaycos también y en la selva baja toda la selva baja está casi inundada ese es el problema de la selva baja o sea que también hay efectos negativos que el hombre ha podido solucionar en algunos casos no en todos en la costa solucionado ¿con qué? con el dinero en la zona andina ¿cómo pudimos solucionarlo? con los andenes los guaru-guaru los camillones en los tiaguanacos por ejemplo y en la zona de la selva bueno así que bueno es que no en la selva no hay mucha gente bueno entonces no hay muchas técnicas zona ganadería en la ganadería vamos a ver qué podemos por ejemplo este criar en la costa a ver ¿qué te parece? ¿cómo es la ganadería en la costa? ojo tú ya aprendiste cómo es la agricultura en la costa en la zona andina en la alta y en la baja ¿cierto? ya lo mismo es con tu ganado es decir la ganadería en costa también es intensiva la ganadería en zona andina es extensiva la ganadería en selva alta intensiva y la ganadería en selva baja es extensiva también ¿ya? entonces eso ya lo tienes ahí en el caso de la costa vamos a criar a tus animalitos en los desiertos ¿en los desiertos, profe? claro por ejemplo ¿qué criamos acá en los desiertos? a las aves a las aves a las aves de corral ejemplo tu pollo recuerda que en la costa hay dinero entonces ¿qué podemos hacer? separar a los pollos por tipo parcelas pero con rejitas ¿no? eso tiene un nombre se llama este establos por lo que hacen los caballos lo que hacen con los animales también ya de forma estabular cuando es intensiva la crianza es estabular se refiere que se da así por grupos de repente por acá tenemos a los pollos que van a poner huevo nada más su trabajo es poner huevo las famosas ponedoras por acá encontramos a los pollos que van a servir para la comida diaria o sea el pollo como nosotros lo conocemos que es la doble pechuga creo que si no me equivoco unas gordotas no es como el pollo que tú tienes en la casa que mamá está criando quizás ¿no? diferente de repente encontramos a las gallinas que también van a servir ¿para qué? para justamente chicos este también venderse o sea no es que se acumula todo el pollo ahí ¿no? ah este es pollo esta es gallina esta es ponedora este sirve para esto no sino que se va separando entonces eso de ahí lo podemos hacer porque estos espacios seleccionan animales también otro ave de corral que ahorita por fiesta ya lo estamos engordando ya ahorita está está comiendo tengo volumen ahorita ¿no? tu pavito tu pavito ahorita está engordando chicos si no te preocupes ya llega diciembre ya no sabes lo que le toca entonces tu pavito otro tu pato también somos un gran consumidor de pato también encontramos a tus conejos ¿qué profe? mi conejo se come ¿no? claro tu conejo es comida niño ahorita en los desiertos también se crían conejos acá en esta zona de la costa tenemos criaderos de conejos y la gente lo compra de repente de mascota o también de comida que también es muy rico así que ya sabes cuida tu señor bigotes entonces también se está también está en la comida mira otro animalito que también ¿quién se cría en los desiertos? el famoso porcino ¿el porcino profe? sí el porcino también el porcino es el chancho de repente por ahí pero profe ¿dónde hay esos criaderos de chancho? yo nunca he visto soy de Lima claro es que solo vives en la parte ciudad de Lima pero si has ido a Pachacamac si has ido a Viamaría atrás del cerro o sea en la parte más alta si has ido San Juan Lurigancho Jicamarca al fondo hay chancherías por allá ¿no? de repente si eres en el norte también has escuchado por allá por comas de repente ¿no? son muy alejadas de la ciudad obviamente entonces hay criaderos de chanchos chancherías de pollos si vas al sur en Pachacamac hay grandes criaderos ahí está San Fernando hay grandota ahí está y también chicos me encuentras al equino al caballo también se cría en ese desierto caballo tenemos en el Perú claro en Lima por el hipólogo en Monterrico ¿cuántos caballos hay por ejemplo? o en el norte en la libertad también por la crianza de caballos pero todo esto el departamento que sobresale en todo esto es Lima Lima es el mayor consumidor de todos estos animales somos el departamento que más come pollos principalmente somos recontra polleros somos el mayor consumidor de pollos de todo el país casi casi 70 kilos por persona al año se come pollo 70 kilos por persona al año así que poquito no es somos muy polleros claro no son como otras ciudades ¿cierto? si no vamos a Argentina no comemos pollo ¿qué se come en Argentina en Chile al sur de Brasil? principalmente carne todo lo que tenga que ver con la carne cada país tiene una lista diferente están volando no como están volando eso es en la costa en la costa es de esta manera pero normalmente en la costa o sea acá el consumo recuerda que era intensivo ¿cierto? ya normalmente entonces chicos acá el consumo el consumo será indirecto ¿cómo que consumo indirecto prof? ah pues consumo indirecto se refiere a que estos animalitos lo podemos comer muchas veces de manera directa o de manera indirecta por ejemplo la última vez que comiste chancho ¿fue chancho así en chicharrón en asado o en lo que se prepare o fue una jamonada o fue un chorizo no sé entenderás que lo normalmente que consumimos es lo segundo que mencioné todo lo que sea embutidos ¿cierto? tus embutidos pero profe yo veo ahí mi embutido que sale una vaca ahí grandota en la imagen sí lo que pasa es que la industria alimentaria no necesita que toda la carne sea 100% de vaca para poner una vaca o una red en la foto solo necesita tener algo de vaca algo de carne de vaca para que recién tenga la imagen de la vaca en la foto ¿por qué te digo esto? porque muchas veces ¿qué pasa con el caballito por ejemplo que estaba corriendo y se tropezó se rompió una pata mantenerla viva ya no es una opción ¿por qué no la mantenemos viva? porque sirve para correr ¿y cómo va a correr con una pata ahí? ¿de mascota, profe? no, no sirve entonces lo que hacemos es sacrificarla la matamos y la mandamos a las grandes trituradoras de carne entonces ahí el cabello se va a triturar imagínate un conejo nació con tres orejas ¿no? nació con cuatro ojos entonces ese conejo no sirve para vender ¿qué hacemos? al matadero también imagínate una gallina esa ponedora pone huevo pone huevo pone huevo pero llega vieja allá no la vamos a usar su carne está muy vieja claro entonces ¿qué hacemos? la matamos también al matadero toda esa cantidad de mezcla de carne se junta en una sola masa o sea la mezcla de caballito de la gallinita este animalito se juntó le echamos algo de res encima lo mezclamos y sale tu hamburguesa de carne y todavía en la foto en la portada una vaca una res le ponemos pero como te dije no es necesario que tenga 100% vaca sino que tenga algo de res para poner la imagen es por eso chicos que no debes de consumir las conservas deja de consumir tu hamburguesa y más si es la hamburguesa precocida esa que está dos soles creo tus embutidos tus jamonadas son cosas que no deben ser en la dieta y si lo consumes que sea muy raras veces ¿ya? entonces a lo que voy chicos es que si vas a comer hamburguesa obviamente obviamente siempre que sea de carne molida cuando vas al mercado no dice señorito es una hamburguesa de carne molida ah ya la señora está ahí empanizando ahí su carne ¿no? la misma la triturada viene por ahí la carne la pierna la vaca ¿no? y ahí está triturándola y sale y la carne molida y la está agarrando tipo bolita la hueva hamburguesa esa es la que debes comer no es bonito escuchar eso pero esta es nuestra dieta claro por ejemplo imagínate alguien te trajo de repente por ahí unas gomitas ¿no? ¿de dónde salen esas gomitas? las gomitas salen del cerdo del cerdo en la industria porque consumo indirecto hacemos al cerdo le sacamos la piel y nos queda la carne ¿cierto? entonces le sacamos la grasa y la grasa es de este grosor promedio y es de la piel que está afuera entonces le arrancamos la piel y nos quedamos con la grasa esta grasa se procesa en grandes canteras se vuelve un líquido agarramos le mezclamos aditamentos le echamos por ahí dulces caramelitos cositas y se vuelve tus gomitas las gomitas que has comido tienen mucho dulce justamente para disimular ese sabor de la grasa del cerdito entonces eso es lo que comes cuando comes tus gomitas por ejemplo ¿qué pasa con los huesos o los restos de la res que no se come? los restos o el cartílago del cerdo todo eso se mezcla y se va a llamar algo gelatina también es un consumo indirecto por ejemplo o sea muchos productos que comemos vienen de ¿cómo vienen las nuggets? ¿no? las nuggets vienen de pollito ¿cierto? es mejor saber la verdad dice por ahí claro claro o imagín tu zapato tu zapatito tu correa tu cartera tu casaca de cuero ¿de dónde crees que salieron esto? ¿de una planta? no salieron ¿de qué? de la piel de un animal chicos la piel del animal también fue usado también pero es parte de una cadena trófica no te sientas mal es parte de una cadena trófica chicos por eso decimos que es el aprovechamiento de los recursos naturales para satisfacer necesidades el chicle de la oveja dice me voy a beber vegetariano no 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 es que te vuelva vegetariano o sea el consumo es indirecto o sea quiero que entiendas que eso es consumo indirecto como el pescado el pescado también cuando comes pescado a veces habrás comido el pescado y a veces habrás comido ¿qué cosa? tu lata ¿cierto? tu atún profe ah también es un consumo indirecto por ejemplo ¿sí? también tiene esa noción ojo y que las y que las plantas no muestren acciones o sentimientos no significa de que no sientan claro si a una planta tú la tienes en el cuarto y solamente la tienes ahí es muy diferente a una planta que la hablas cuando a una planta tú le hablas ¿no? la crías bien bacán como si fuera como si tiene unas emociones florece más rápido ¿hay comprobaciones? sí entonces las plantas también son ser vivos que también sienten son los que muestran sus emociones de manera muy distinta entonces no significa que el profe pronto igual sea es vegetariano no también las plantas también tienen acciones chicos entonces le hablé y se murió dice ah la has amenazado pues también ¿no? si no creces para mi experimento te mato dijiste seguro ahora en la zona andina en la zona andina ¿dónde donde se crían los animales? dice yo ni la riego entonces acá en la zona andina encontramos acá chicos a unos valles llamados los valles interandinos ¿qué son los valles interandinos? los valles interandinos son como los valles pero en la parte de la sierra profe y acá los valles interandinos no es para crianza de animales no solo agricultura como los que vimos allá pero acá en la zona andina valles interandinos acá normalmente acá si es agrícola pero también es ganadero principalmente ¿para qué? para la cuenca lechera la cuenca lechera que tenemos en la zona andina principalmente sobresale dos departamentos uno será el departamento de Arequipa y otro será el departamento de Cajamarca el departamento de Arequipa y el departamento de Cajamarca por ejemplo cuando fuiste a la sierra es muy probable que cuando fuiste a Huancayo cuando fuiste a Canta cuando fuiste a Cusco no solamente habían pues zona rural sino que también te ofrecieron de repente por ahí señorita llévese ¿qué cosa? llévese yogur natural coma helado artesanal llévese este queso llévese esta leche entonces esos productos son derivados justamente de la leche porque se cría justamente el ganado como la vaca en estos lugares de acá las vacas que predominan en la zona andina recuerda que es extensiva predomina no significa que sea la única predomina las vacas de tipo criolla o sea hay unas chuscas no le digas sí profe hay una criolla en la parte de la sierra pero también hay vacas de muy buena calidad de muy buena raza que se llaman Holstein la Holstein es un tipo de vacas son las vacas que tú estás acostumbrado a ver esas que tienen colores blancos y negros ya esas vacas la que sale en leche y gloria esas vacas son las Holstein es así tan caras una criolla oscila entre siete a ocho mil soles una Holstein oscila alrededor de los quince mil soles o sea está mucho más caro ahí está también chicos en la zona andina encontramos también a las mesetas y en las mesetas recuerda que me vas a encontrar ¿qué cosa? a tu zona para criar principalmente ¿por qué? porque en las mesetas hay pasto recuerda que acá me vas a encontrar el lichu y el lichu sirve justamente para el pasto ¿y qué más sonar acá? claro ¿qué es eso? ya entonces por ejemplo ah ya está tu boca de Holstein entonces chicos acá en las mesetas me vas a encontrar por ejemplo a la vicuña a la que tiene la lana más fina la vicuña ahí me encuentras a la que tiene la segunda lana más fina la alpaca la alpaca y también hay otros animales como el caso del guanaco o la llama ahí están las mesetas aunque también hay ovejas acá también hay ovejas ahí está todo esto es en la puna así es pero acá el consumo del animal ya no es indirecto el consumo acá netamente es directo porque a la vaca le sacamos la leche porque a la vicuña le cortamos la ¿no? la lana y a la alpaca también y se consume justamente para hacer prendas o bueno en este caso los animalitos mueren justamente para hacer comida ¿no? y así de repente fuiste de viaje visitaste a la abuelita mató su carnerito mató su ternerita ¿no? para que pueda comer rico consumo directo del producto claro ahí está y también tenemos en la selva en la selva profe pero en la selva ¿qué se cultiva profe? ah pues principalmente en la alta en la selva alta también se crían animales pero en los valles así que los valles también son agropecuarios en la selva los valles y se llama valle longitudinal acá también es una zona de crianza vacuna zona ganadera también es una zona ganadera pero para la crianza de vaca ahí está para la crianza de vaca profe pero ¿qué tipo de vaca se cría en la selva alta? ah por ejemplo hay una vaca que se llama cebú ¿así se llama la vaca profe? sí así se llama la vaca la vaca se llama cebú este tipo de vaca es la que está acá si a mí me encuentras otra vaca la vaca amazonas y esta es bien bien chévere bien bonita es bien chiquitita bien marroncita es así se llama la vaca la vaca se llama amazonas como el departamento igualito amazonas profe ¿y en la selva baja se cría algo? sí principalmente pescados porque recuerda que está inundado entonces en la selva baja recuerda que me vas a encontrar ¿en dónde? en la cocha en la cocha o en la tipisca principalmente crianza de qué? crianza principalmente de paiche el paiche es lo que más vamos a criar acá entonces chicos todo esto es actividad primaria productiva agrícola y ganadería ahora vamos a entrar a la segunda parte del tema claro esa es la foto que nos ha puesto Romina ahí también Vanessa muy bien es la vaca es la vaca amazonas una vaca chiquitita como te puedes dar cuenta ¿no? pero no son las únicas como te digo también ahí está el cebú que es otra es otra vaca ya más macetuda ya claro ahí es otra vaca ajá la vaca de la roca ajá esa es la foto que he puesto milagros esa vaquita esa vaquita es más macetuda más anchita más gordita muy diferente a la vaca amazonas muy distinta así es así es y en la extractiva ¿de quién le vamos a hablar en la actividad extractiva? entonces ahora pasamos y le ponemos dos dos en romano y sería entonces chicos la actividad ahora extractiva en la actividad extractiva encontramos a una que se llama la pesca se llama la pesca ahí está sí la crianza de estas vacas también es para carne y también es para leche también hay solo que en menor medida sí pero también es para leche y también para carne ajá en la pesca tenemos dos zonas para poder para poder practicar la pesca una es la pesca continental una es la pesca continental y otra es la pesca marítima o marina sí ahí está marina la pesca marina cuando tú me hablas de la pesca marina es más o menos así mira imagínate así más o menos y más o menos así entonces vamos a poner por acá y más o menos así listo listo ya ahí tenemos vamos a pintarla un poquito tú sabes para que tenga sentido de esto ahí va ahí está más o menos más o menos listo en la pesca marina vamos a tener que dividir así más o menos mira la parte más pegadita la parte más pegadita normalmente se le dice cero millas cinco millas es decir que acá sería la zona de cinco millas ahí está de cinco millas de la parte desde la costa hasta las primeras cinco millas a esta pesca se llama artesanal o sea de las cinco millas sería hasta la zona artesanal esto se llama pesca artesanal pero de las cinco millas hasta donde puedan que en el Perú está permitido hasta las doscientas millas pues sería una pesca industrial lo primero que tienes que darte cuenta es que los barcos chiquititos nunca van a poder llegar a zonas extremadamente lejanas quizás van a poder pasar las cinco millas sin problema pero donde más predominan estos botes chiquititos como lanchas de repente como esos barquitos de Totora que seguro has visto en el norte son barquitos chiquititos los botesitos están acá nomás acá están tus botecitos mira no pasan más sí algunos sí por ahí uno que se coló de repente por acá pero no predominan acá sino los barcos que están allá son otros barcotes pues chicos los barcotes acá son diferentes son barcos olvídate son tremendos esos barcos estos barcos ya nos sacan de repente pescaditos como acá cómo sacan estos señores con una malla chiquita cómo sacan estos señores con una caña para poder pescar acá no se saca así si no se saca así cómo se saca acá se saca tipo nemo habito nemo no cuando sacan es así más o menos así o sea es una gran masa es una red tremenda que va levantando no un pececito sino una tonelada de peces en un solo en un solo tajo eso se llama pesca por arrastre entonces esta pesca de acá es una pesca por arrastre así se llama pesca por arrastre no es como el otro lado arrastre esta pesca ¿dónde se hace? ah pues se hace en lanchas se hace ¿en dónde? en pequeños botes o no solamente en botes sino también se pueden practicar ¿en dónde? en lo que es este también puede ser por ejemplo en lo que es un barquito de Totora en lo que es la Totora también barquito de Totora los caballitos de Totora ¿no? se practican acá claro entonces son cositas bien pequeñitas ajá como esos botecitos ahí entonces normalmente chicos acá esto se practica ¿en dónde? esto se practica esto se practica en lo que es la caleta esto se practica en caleta ¿qué es una caleta? es un puerto pequeño ejemplo este Pucuzana cuando fuiste a Zangón ya eso es una caleta pero en cambio en la pesca industrial no se practica en caleta se practica en algo llamado bahía acá en la práctica es en bahía ¿cómo que en bahía? la bahía son puertos pero son puertos grandotes por eso le decimos puertos mayores los puertos mayores que están en las bahías entonces sería como la bahía del Callao la bahía de Chimbote el más pesquero del país pero eso es la pesca normalmente acá cualquiera puede ir a trabajar o sea ¿cómo es el trabajo acá? el trabajo acá no te olvides el trabajo es colectivo o sea cualquiera puede ir el trabajo es colectivo en cambio acá no acá el trabajo no es colectivo acá el trabajo le dice selectivo acá el trabajo le decimos el trabajo es selectivo ahí está el trabajo es selectivo o sea solo algunos irán normalmente chicos acá es para abastecer acá chicos es para abastecer al mercado ¿qué tipo de mercado profe? pues es para abastecer al mercado entonces al mercado nacional nacional e internacional en cambio acá no acá profe ¿cómo es entonces? acá simplemente abastece acá simplemente chicos abastece al mercado local al del pueblito nomás al mercado local ¿por qué? porque la quiero para comer o sea el consumo el consumo es directo en cambio en el otro no acá el consumo el consumo es indirecto ¿por qué indirecto profe? ah porque me vas a hacer harina de pescado aceite de pescado conservas y acá el consumo directo simplemente para comer ahí mismo consumo directo principalmente ¿qué pescaditos sacamos acá? curel caballa cojinova no me diga profe cojinova en cambio en el caso del uso directo acá no ¿cómo es ahí? anchoveta sardina atún ¿no? entonces miren eso es la pesca y la pesca no es cualquier cosa en el Perú es la segunda actividad que más PBI genera obviamente cualquier actividad del país va a ser superada por una ¿quién la supera? a todas la supera entonces la la minería la minería claro la minería la minería es la actividad que más extrae recursos pero por ejemplo podríamos encontrar a una minería que es la minería metálica profe ¿cómo es eso? la minería metálica extrae metales profe eso ya sé profe sí pero nuestro país se caracteriza por sacar una gran cantidad de metales es decir oro plata cobre zinc ¿no? una gran cantidad de metales pero en la metálica la minería metálica encontramos por ejemplo tres tipos de minería metálica me tienes a la minería metálica llamada gran minería tienes a la mediana minería y me tienes a la pequeña minería por ejemplo para que una empresa sea llamada gran minería al día ojo mira al día tiene que sacar mayor o igual de cinco mil toneladas TM significa toneladas métricas entonces para que una empresa sea llamada gran minería tiene que sacar cinco mil toneladas métricas y lo va a hacer normalmente a través de algo llamado tajo a eso se llama tajo abierto profe ¿y cómo es un tajo abierto? un tajo abierto es cuando hacemos este hueco mira es de la tierra y le hacemos un hueco a la tierra y luego hacemos otro hueco debajo y otro hueco y otro hueco y otro hueco y cada vez vamos acá está la empresa acá está la empresa y cada vez se está haciendo más hueco más hueco esto es un tajo abierto esa es la gran minería pero imagínate estamos hablando de cinco mil toneladas para que te des una idea una onza vale promedio veintidós gramos yo le voy a poner veinte gramos para que te des cuenta de algo si yo tengo veinte gramos y lo multiplico por cincuenta eso me sale a mil gramos y sería cincuenta onzas cierto ya pero te doy un dato una onza de oro promedio está en el mercado siete mil siete mil soles promedio una onza de oro o sea solamente veinte gramos y por cincuenta cuánto sería trescientos cincuenta mil soles exacto eso vale tan solo un kilo de oro si lo multiplico por mil es una tonelada métrica una tonelada métrica esta tonelada métrica mil por mil un millón profe o sea trescientos cincuenta millones de soles vale una zona tonelada métrica ahora multiplica esto por cinco mil esto es lo que saco al día como mínimo para hacer una gran minería o sea trescientos cincuenta millones multiplícalo por cinco mil y eso es la cantidad que sacamos al día como mínimo en una gran minería en el país hay claro en el país tenemos grandes te estoy hablando solo del Perú te estoy hablando solo del Perú en el Perú tenemos empresas multinacionales que extraen nuestro mineral de esa manera por eso la minería es la actividad que mueve más dinero chicos por eso es la actividad que genera más dinero y la mediana minería ya no está hecha por empresas internacionales o multinacionales sino están hechas por empresas nacionales y obviamente sacan menos de cinco mil empresa nacional y cuando hablamos de una pequeña minería la minería acá tiene que ser una minería tiene que ser una minería una minería local se da en un río en un lago y normalmente es informal chicos la chiquitita suele ser informal la chiquitita suele ser ilegal también profe la chiquita siempre es ilegal no suele ser ilegal pero no siempre es ilegal ¿a qué se refiere con que sea ilegal? que se va a extraer el recurso de un lugar que no se debería de ninguna manera como en un parque nacional por ejemplo ¿se podría sacar el oro en un parque nacional? ah no eso es ilegal pero profe si estoy sacando oro de un lugar que no está protegido por el estado ¿se podría? sí pero sería informal ya no sería ilegal ¿cierto? ¿informal por qué? porque no debería estar haciéndolo a menos que tengas un estudio de manejo que el territorio te pertenezca y muchas cositas más pues no es lo mismo informal que ilegal otro ejemplo profe imagínate Vanessa que un día tú vas por ahí este no sé por el centro y se acerca una señora y te dice amiga te vendo dulces te dice y el serenazgo por ahí está caminando y está viendo quién está vendiendo quién no está vendiendo eso es una venta informal ¿cierto? pero no es ilegal lo que te vende la señora porque no está prohibido por el estado a menos que la señora diga no mira acá tengo unos polvitos mágicos ¿no? eso sí es ilegal ¿no? la constitución establece le compro no como que le compro ¿qué pasa? si cualquier cosa es tu pedido por acá sale en mi código yape entonces chicos recuerda toda esa cosita una cosa es ilegal y otra cosa es informal ¿verdad? no es lo mismo aunque parezca y en la minería metálica hay algunos minerales que ya nos ha venido en el examen de admisión ¿qué yacimientos tienes que aprenderte? uno el cobre el cobre ¿quién es el yacimiento? yacimiento viene de que yace en un lugar algo el yacimiento que más extrae cobre es justamente ¿quién? es entonces chicos lo que es el primer extractor de cobre se llama antamina así la vas a llamar antamina antamina chicos queda en el departamento de ancas antamina pero de cobre también me encuentras a otras ¿siempre hay otras profe? sí siempre hay otras te presento a las otras a las otras de cobre claro cerca de mi casa ¿había por las zonas? a las otras por ejemplo me encuentras a cuajone así se llama se llama así cuajone ¿quién jode profe? no, no, no cuajone también me tienes a queyabeco ahí me encuentras a queyabeco ahí está queyabeco pero eso ¿dónde quedan profe? a eso queda en el departamento de moquegua eso queda en en moquegua ahí me encuentras a lo que es por ejemplo fue a Antamina cuando estaba en el colegio y dice ala o sea hace muchos años me imagino no sé porque no sé si todavía tú estabas en el colegio en ese tiempo si si fuese el caso me confirmas pero recuerdo alguna vez haber leído de que ya en Antamina cuando estaba la época de la minería fuerte allá estamos hablando de año 2010 yo sé que tú eres más moderno pero no sé si todavía se siga dando por ejemplo en Antamina hubo un tiempo donde la población denunciaba el problema de la contaminación auditiva a la empresa Antamina ¿por qué? porque hacían dinamita y se escuchaba muy fuerte entonces ya los colegios aledaños al pueblo lo que hacían en plan de las 4 de la tarde eran taparse los oídos porque en esa hora sabían que habían que en esa hora generaban dinamita en toda esa zona ¿si es correcto eso Carlos? tú me confirmas ahí a ver si ¿no? o qué casos has vivido o la gente está acostumbrada allá ¿cómo es? si ah no si si entonces si es cierto si alguna vez lo leí que había un problema de contaminación auditiva por allá entonces mira chicos imagínate cada cierto rato ¿no? estallido acá entonces sí es pesado eso pasa mucho allá en Antamina Ancash ah y allá en Antamina también se extrae así el método de tajo abierto no es como en el caso de la mediana minería la mediana minería no lo extrae a tajo abierto sino lo hace a tajo cerrado ¿qué es tajo cerrado? es cuando hacemos túneles socavones los socavones un socavón muy conocido por ejemplo la de Toquepala o si gustas la que estaba en Chile en algún momento no sé si te acuerdas de nuestros hermanos chileno no sé si te acuerdas te acuerdas que en el caso de lo que es Chile en Chile pasó esto imagínate que acá hay cobre entonces vamos y sacamos el cobre de acá y después lo mandamos a la superficie y lo exportamos y así vamos haciendo esto es socavón esto es túneles galerías le dicen también esto se saca el cobre de esa manera ¿verdad? entonces lo que pasó en Chile fue que este túnel se vino abajo toda esta roca se vino abajo y sepultó a 33 chilenos dentro de la cueva tiene su película inclusive los 33 creo que se llamó sí chicos profe ¿y fueron rescatados o murieron? no fueron rescatados chicos fueron rescatados los 33 mineros menos uno que no quiso salir sí un minero dijo no hay nomás muchas gracias no ya para otro día será dijo no quiso salir paso lo que pasa chicos con este minero es que el minero como quedó atrapado sales en toda la noticia ¿cierto? en toda la noticia sales que estás atrapado dentro de la cueva ¿y qué van a hacer las familias? las familias van a ir propios a la minera pues a vernos ¿no? como estamos ¿y qué pasa si hay dos familias que vienen a verte? y ninguna de las dos familias se conocían eso fue el problema con este minero este minero tenía doble familia y las familias no se conocían imagínate dos esposas dos grupos de hijos tragosita ¿no? uy no es el caso real pasó en Chile pasó en Chile chicos ¿no? son cositas son detalles los mineros profe profe mi papá es minero ¿me está diciendo algo? no 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 hay casos especiales ojo ya mejor que ese adentro dice sí otro Tintaya Tintaya ¿dónde está eso profe? ah Tintaya es Cusco Tintaya es Cusco ahí me encuentras a Cerro Verde ahí está ahí me encuentras a Cerro Verde Cerro Verde ¿dónde queda eso profe? ah eso queda en Arequipa ahí me encuentras por ejemplo a Toquepala Toquepala profe ya eso está en Tacna Toquepala Tacna hay otro que se llama Cobriza eso está en Huancabelita ahí está eso está en Huancabelita ahí está esas son las de Cobre las que yo te recomiendo aprendértelas apréndelas prácticalas memorízalas memorízalas porque no va a ser que te pidan cositas de datos a Marcos ha venido dos o tres preguntas ya del tema de Cobre bueno el tema de yacimientos mineros así que no las vayas a descartar así nomás así que ya sabes muy bien continuamos y ahora nos vamos con los yacimientos de oro ahí está de oro si te preguntan de oro ¿quién es la que más extrae oro profe? allá la que más extrae oro ¿sí? la que más extrae oro antiguamente era llamado como Yanacocha hoy se llama Chaupiloma el yacimiento más importante de oro se llama Chaupiloma Chaupiloma esto es la antigua Yanacocha que se encuentra en el departamento de Cajamarca se encuentra entonces chicos en el departamento de Cajamarca pero si hay otras que tienes que conocer por ejemplo tienes que conocer a Piernina ¿quién es Piernina profe? no, no, no Pierina disculpa se llama Pierina ahí está Pierina ¿y Pierina dónde queda profe? allá ella queda en Ancash ahí está ella queda en Ancash ahí me encuentras a otra que se llama La Rinconada ¿y dónde está La Rinconada? no, no La Rinconada no se llama Rinconada la Rinconada se encuentra en Puno ahí me encuentras a quién más La Rinconada Pierina me encuentras por ejemplo a un yacimiento que se llama Laberinto así se llama se llama Laberinto esta se encuentra en Madre de Dios ahí está se encuentra en el departamento de Madre de Dios listo y de ahí me encuentras al yacimiento de Plata ah pero en el caso de Plata si te preguntan ¿quién es el primero de Plata? es Andamina Andamina te doy un dato también es el primero de Plata y también es el primero de Zin así que es un polimetálico y el más importante de todos también me encuentras al Hierro a la Fe con la Fe de Q tu ingreso entonces el primer extractor de Hierro que tenemos en el país el primer extractor de Hierro se llama Marcona se llama Marcona Marcona ¿dónde queda? Departamento Departamento de Ica y también y también chicos tenemos entonces a la primera reserva ¿qué significa reserva? ¿por qué la diferencia? la primera reserva de Hierro se le llama Tambo Grande significa que todavía no se está extrayendo el Hierro Tambo Grande en Tambo Grande todavía no se extrae el Hierro eso está en Piura en Piura encontramos a Tambo Grande la mayor reserva de Hierro que tenemos a nivel nacional ¿ya? y también así como tienes minería metálica me tienes a la minería llamada no metálica la no metálica ¿y cómo es la no metálica? ah por ejemplo acá principalmente está para la industria de construcción ejemplo la caliza es un mineral y también la arcilla la caliza la utilizamos para fabricar ¿qué cosa? para fabricar cemento o sea para mi casa y también tenemos para fabricar ladrillo también tenemos para fabricar ladrillo la arcilla para el ladrillo y la caliza para el cemento ahí tenemos y también tenemos una minería más que es la minería energética la minería energética la minería energética podemos encontrar dos uno es el gas ejemplo como el proyecto del gas de camisea seguro has escuchado el proyecto de camisea el gas de camisea el gas de camisea se saca el gas desde Cusco y se manda a través de un gaseoducto ducto camino gas 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 gaseoducto es un camino que lleva el gas desde la parte de Cusco hacia lo que es Lima hasta Lima lo lleva entonces el gas de camisea recorre Cusco de Cusco va hacia Ayacucho ahí está luego llega a Huancabelica luego llega a Ica y al final termina en Lima ahí está y acá en Lima lo recibe la empresa cálida y obviamente te la lleva hoy a tu casita ¿cierto? hoy muchos de ustedes de repente ya tienen gas en casa ya entonces eso es el proyecto camisea pero también tenemos petróleo en el Perú también tenemos petróleo este petróleo recuerda entonces que hay un proyecto súper conocido en el Perú se llama el oleoducto oleo es aceite ducto llevamos este aceite del Perú pero dice norperuano profe ¿y por qué dice norperuano? porque está en el norte del Perú profesor puede ser así es se llama el oleoducto norperuano porque está en el norte del Perú por ejemplo más o menos imagínate así imagínate el cachito que tiene el Perú si me imagino profe ahí está ahí está más o menos que tienes que saber que el petróleo se saca de dos lugares el petróleo se puede sacar de acá y el petróleo también se puede sacar de acá o sea se puede sacar desde Loreto y el petróleo también se saca desde Piura profe ¿y por qué Piura? es que Piura tiene tablazos ¿te acordarás? si tiene petróleo ¿y en la selva por qué? porque la llanura amazónica ¿qué tiene? materia orgánica y esa materia orgánica cuando se descompone ¿qué se vuelve? petróleo por eso tiene petróleo también ¿cómo le pueden llamar a esa parte? nor-este nor-oriente ¿y esta cómo le llamarían? nor-occidente nor-occidente el proyecto del oleoducto nor-peruano va a sacar el petróleo desde Loreto y se lo va a mandar hacia Piura y luego de Piura va a ser exportado hacia otros lugares del mundo este es el yacimiento acá comienza tu historia le voy a poner uno a ese lugar uno ese a ese lugar se llama el yacimiento San José de Saramuro o sea de acá se saca el oro que diga el oro este el petróleo yacimiento de San José así le llamamos San José de Saramuro de Sara luego pasa por 2 y 3 en el 2 y en el 3 está pasando cerca a unos pongos cuando cruza 2 ese camino de petróleo va a cruzar muy cerca de un pongo llamado el pongo de Mancerich el pongo de Mancerich y si el 2 es el pongo de Mancerich pues el 3 es el pongo de Rentema es el pongo de Rentema luego llegamos al 4 y nos vamos por un paso que es el paso más bajo de Perú y se llama el paso de Porcuya no te olvides y se llama el paso de Porcuya luego llegamos al número 5 el número 5 se va a llamar la Pampa Olmos después cruza la Pampa de Olmos luego nos vamos al 6 y vamos a cruzar un desierto se llama el desierto de Sechura el desierto de Sechura que lo conoces y al final termina en 7 y recuerda que todo inicio tiene un final y este final normalmente es el de presión dice Pro eso se llama la depresión más baja del Perú la depresión de Bayoba entonces mira el terreno que recorrió San José de Saramuro el Pongo de Manceriche Pongo Rentema lo que es el paso de Porcuya Pampa Olmos desierto de Sechura y la depresión de Bayoba ahí está toda esa zona recorrió este loaducto así que ahora sí te voy a dar las claves vamos con las preguntas ahí está listo vamos con la pregunta uno dice la ganadería consiste como considerada como industria o científica está orientada a la crianza de raza pura dice y eso es correcto claro entonces crianza pura profe claro porque tiene que ser pura la primera va proporciona los insumos para la industria de alimentos claro da la comida para que la industria de alimentos se dé la crianza abarca zonas extensas no en la intensiva no son zonas extensas no es como en la sierra en la sierra sí es extenso el territorio en la uno la clave es dinosaurio en la pregunta dos ¿cuáles son las cualidades de la agricultura en zonas costeñas? excepto ¿sirve para exportar? sí ¿se utiliza tierra de secano? en la zona de la costa no predomina sí hay por algunas áreas pero no predomina ¿predomina el cultivo de pan de llevar? no tampoco predomina ¿qué es pan de llevar? pan de llevar es lo mismo que decir autoconsumo ¿usan tecnificación y mecanizado? sí eso sí entonces en la dos sería dinosaurio también en la pregunta tres son los beneficios directos de la economía con respecto a la pesca ¿aporta mucho PBI a la economía peruana? sí se aporta mucho PBI a la economía peruana abastece de insumos a la industria de equipo no la industria de equipo es aquella que trabaja con los metales incrementa la economía de actividades productivas no sería extractiva export aporta los mayores inversiones extranjeras en el Perú no eso es la minería así que la tres muy bien la clave es avioncito en la pregunta cuatro señale ¿cuál es pesca a gran escala? ¿aperochamiento se dan en grandes entrantes? sí ¿quiénes son las grandes entrantes? las bahías por ejemplo ¿alimentos es de autoconsumo? no porque eso es en las pequeñas así como en las lanchas y los botes ¿el trabajo es selectivo? sí en la cuatro la clave es casita en la cinco ¿la región de costeña se presenta en condiciones favorables? crianza de aves ah ya ¿la sabe dónde se crían? en zonas deshabitadas y desérticas en la cinco dinosaurio en la seis los de plata son importantes por materia prima en un país denominado ah la plata yacimiento número uno de plata te dije hace ratito ¿no? era la famosa antamina muy bien en la seis avioncito en la siete relaciones agricultura científica ¿es planista ligero de consumo? sí ahí está la comida ¿tecnificación? sí también ¿tecnificación? ¿sistema de barbecho? no barbecho no eso es en la sierra ¿utiliza pocas inversiones? no si es alta inversión o sea es monocultivo en la siete enanito en la ocho en la ocho correcta actividad primaria la primaria la primaria chicos hay un problema es la que más agua emplea así que en la ocho sería casita la pregunta nueve nos habla con respecto a la minería ¿desarrollan zonas andinas? sí ¿la gran minería extracción de tajos cerrados túneles? no la gran minería no utiliza esa ¿en los últimos años aumenta las grandes inversiones? sí ¿forma parte de actividad secundaria? secundaria no primaria nueve enano pregunta diez al hacer un viaje a la región amazónica dice habla de los valles longitudinales y los suelos fluvió soles ¿dónde se observa el mercado de exportación? ah cuando tú exportas es porque tu producto es industrial porque es lo mejor que tienes en la diez la clave sería dinosaurio en la once la extracción minera se destaca por la explotación de recursos metálicos como los Cazapalca Lima ah pero ¿cuál se encuentra en el sur? yacimiento que se encuentra en el sur Cazapalca Lima centro San Rafael Estaño Puno sí Coajone Cobre Moquegua al sur Chaupiloma Oro Cajamarca al norte no ¿cuál están en el sur? Dinosaurio doce los yacimientos de cobre principalmente ¿están concentrados en el sur? sí el yacimiento más importante de Chopiloma no es el de oro el Perú y Chile son mayores compradores no son mayores vendedores yacimiento de cojones se ubica en Moquegua Cipi doce sería entonces enano en la trece vamos con la trece chicos vamos si se puede el sistema el sistema el proyecto oleoducto norperuano es el conducto de llevar este recurso desde la selva norte hacia la costa noroocidental que va a cruzar el desierto de Sechura sí sí cruza el desierto de Sechura estaba en la seis si no me equivoco acá está su dirección es hacia el oeste es hacia el oeste los recursos se exportan los hace de los tablazos no no se saca desde el tablazo se extrae desde la llanura de la selva de Loreto es un recurso renovable verdadero no los renovables verdaderos quiénes eran era la flora y la fauna en la trece dinosaurio vamos con la catorce los estudiantes de una academia limeña observan las zonas agrícolas costeñas la formación de cultivo de exportación que abastece a la industria de alimentos y las zonas urbanas ¿a qué agricultura hace referencia? si estamos en la costa la agricultura que predomina predomina no significa que sean todas pero predomina sería una intensiva dino dinosaurio y en la quince dice con respecto a la ganadería con respecto a la ganadería chicos según la utilización la intensiva es la que abastece los mercados internacionales la ganadería entonces según la intención la intensiva claro la intensiva siempre va a ser lo mejor y siempre buscamos la exportación los zuelos productivos son mayores en zonas amazónicas si la ganadería entonces hablamos no los zuelos productivos son mayores en zonas amazónicas no debido a que gran parte de la selva está inundada y no hay mucha crianza de animales es una actividad primaria insertiva no sería primaria productiva es la actividad que más agua emplea no la que más agua emplea no es la ganadería sino es la agricultura la que más agua emplea y la peletería utiliza los recursos de esta actividad como insumo sí pero profe ¿qué es peletería? la peletería ajá la peletería se refiere a la piel peletería viene de piel es decir que la actividad llamada peletera es aquella industria donde utilizamos la piel de los animales ¿para qué? para hacer de repente algún tipo de este de correas de zapatos de casacas eso se llama peletería no te vayas a olvidar la peletería consiste en utilizar la piel de animales en el caso de nuestro país obviamente si vas a la sierra vas a ver ahí una no sé una billetera de de cuero ¿no? pero normalmente obviamente esas cositas en la sierra son mucho más cómodas que acá en la costa por el nombre la marca entenderás que cuesta mucho más si ha sido o al menos no tú que tienes en internet búscate ahí ¿cuánto cuesta una billetera en una galería Renzo Costa por ejemplo ¿sí? y baratas no están yo averiguo por ahí baratas no están están caritas están caritas así que ya sabes por ahí yo recuerdo una vez me fui a una tienda así como como para observar para poner de ejemplo tú sabes dije voy a comprar un morralito un morralito ¿no? un morral ahí un morralito para poder llevar las cositas pero pero que sea de Renzo Costa pues ¿no? cita caro chicos la que yo vi al menos la que me gustó dije esta es tú la tocas y el cuero se siente suave parece tela se siente suave bien chévere bien suavecito ¿cuánto promedio? 700 800 soles un morral y decía 700 ¿no? la que yo tengo me costó 30 soles ¿no? acá en Amazonas entonces 700 no es una opción pues chicos no y eso ojo es el promedio hay más caras hay más caras ¿sí? ustedes ya saben entonces chicos hoy hemos hablado de las actividades económicas primera parte fácil fácil la próxima semana será la segunda parte donde hoy tocó primaria productiva y primaria extractiva de las dos la que genera más ingreso PBI al Perú es la extractiva porque tienes a la minería la segunda es la pesca y luego tienes a la productiva donde destacan dos la agricultura y la ganadería por regiones así que chicos como siempre esperando estar a la altura de tus expectativas ten un bonito fin de semana nos estamos encontrando ya la próxima semana con más geografía como tiene que ser y conmigo ha sido hasta acá nos vemos chicos por el mismo canal a la misma hora la siguiente clase chau chicos nos vemos chau Allison chau Melanie chau Angeli chau Valencia nos vemos chicos cuídense chau Jocelyn nos vemos chicos chau 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 Gracias por ver el video.